¡Todos a bordo! ¿Qué es ese humo, papá? ¿Te aseguraste de que las brasas estuvieran apagadas, verdad, Charlie? ¿Un basurero se incendia en la cafetería de la playa? ¿Otra emergencia? Lástima que no estoy trabajando. Pero, ¿tengo que terminar este jardín? Lamentamos haberlo llamado de nuevo. No hay problema. Aquí adentro hay brasas de parrilla. Pero les eché un balde de agua para apagarlas. Siempre debes asegurarte de que estén frías, por si acaso. En cuanto regresen a la estación, Elvis, hazle a Penny un té caliente con miel y limón. Buena idea, Bronwyn. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!